que tal amigos del canal Juega Pepeyito en esta ocasión les vamos a mostrar otro tutorial de como jugar pacman en el navegador de internet google chrome es muy sencillo solo necesitamos abrir el navegador que tenemos instalado aquí en su computadora y en las opciones de búsqueda le vamos a poner google pacman le damos enter y vamos a seleccionar la tercera opción la que dice pacman doodle y le damos clic y automáticamente nos aparece en nuestra pantalla o nuestro monitor de nuestra pc nuestra pc de escritorio o en la pc en nuestra laptop el juego de pacman en el cual ya podemos jugar y aquí ya me mataron, aquí como vieron ya me mataron empezando, bueno estándoles explicando esta opción otro juego de los este entre comillas ocultos, ocultos en nuestro navegador de google chrome aquí estamos jugando pacman, uy casi cerca ya me les escape, ya me les escape los fantasmas, bueno pues aquí ya estamos jugando google pacman como verán aquí deja que se me arrimen estos para darles en la torre para adentro uno, para adentro dos, para adentro tres ouch y para adentro cuatro ya no, ya me mataron bueno como les explico esta es otra opción que tenemos para jugar gratis online en nuestro navegador de google chrome otro juego entre comillas oculto, muchos ya lo conocen, muchos otros no aquí vamos a darles en la torre, estos azulitos un juego muy popular en la consola atari de aquellos años el cual lo tiene anexo google chrome aquí disponible para jugar gratis, bueno gratis teniendo internet entre comillas yo estoy utilizando para jugar este juego las flechitas de nuestro teclado pueden utilizar también el mouse como se acomoden, eso no es ningún problema yo la verdad pues es de las primeras veces que lo juego así que lo juego en la pc, normalmente casi no juego este tipo de juegos aquí, ya casi terminamos ya me volvieron a matar ya casi, un juego terminal, por lo que se ve tiene tres vidas pero aquí lo bueno del juego es que podemos volver a jugar queda la pantalla maximizada eso no es problema, le podemos dar un hacia atrás y está lista para jugar nuevamente ahora vamos a jugar, a ver cuánto puntaje hacemos aquí estamos jugando google pacman en nuestro navegador google chrome en nuestro pc requisito mínimo pues es tener internet es una de las, yo creo que si no es el único requisito es tener internet para poder jugar y creo que ya me encerré y ya me dieron la torre, bueno no me puedo escapar por lo que se ve el juego tiene tres vidas, yo realmente pues no sé que puntaje he hecho si alguien ya ha jugado mucho este juego aquí en el google pacman si nos pone aquí en los comentarios que puntaje tiene cuál es su score yo la verdad pues si tengo muy poco ya me volvieron a matar como que necesito practicar más porque la verdad pues no lo logro terminar o sea es por la tercera y última vida, les repito estamos jugando con google pacman y yo estoy usando para jugar las flechitas del teclado o el cursor el cursor no lo estoy utilizando para nada no estoy jugando con las pobres flechitas pero ya vi que también se puede jugar con el mouse ya me dieron en la torre otra vez me faltan 4, 4 puntitos para terminar vamos a volver a comenzar aquí le damos hacia atrás nuestro navegador le damos hacia adelante vamos a jugar la tercera partida vamos a ver si podemos terminar este juego porque nos hace falta ser más hábiles en este juego vamos por los fantasmas vamos a darle orden vamos a empezar a comer ordenadamente vamos a dejarla a ver quién se arrima quién es el valiente aquí y dijo huye, huye bueno aquí ya me comí 2 y van a ser, esta es la tercera partida y no he podido terminar el juego creo que ni, oh ching, necesitamos escaparme le vamos hacia acá ahora sí vamos a olvidarnos aunque podemos cobrarnos ahorita los fantasmitas aquí en google pacman vamos a vamos a seguir tratando de comernos todos los puntitos no, madre, otra vez juego entre comillas sencillo porque por la mala verdad yo no me lo puedo terminar esta es la tercera partida que intento que intento ya se ve que están con esto ya se las pelaron bueno primer nivel terminado vamos a seguir tenemos un score de 3760 antes de empezar el juego vamos a seguir jugando aquí google pacman como les explicaba que es un juego entre comillas entre comillas sencillo pero esta era la crema innata de los juegos de la consola atari una consola muy muy popular en los años 80 una de mis favoritas no sé si alguien se haya dado la chance o la oportunidad de haber jugado una consola de atari la verdad no tiene tantas no tiene tanto parafernalia si se puede decir como otros juegos o como otras consolas como otras consolas más modernas era de una consola de pocos bits pero la mera verdad pues lo retro lo retro ya ven que nunca deja de estar de moda lo retro es siempre tendencia de moda ojalá trataremos de hacer un esfuerzo para un día hacernos con una consola de atari poder jugar este ya me mataron otra vez y vamos con la tercera y última vida de las tres que tiene esta opción de ya nos volvemos a terminar el juego tenemos ya una score de 7300 jugando Pac-Man y bueno esto quiere decir que ya terminamos aquí de de jugar este demo o de practicar como les comentaba esta es una opción más que tienen para jugar Google Google Pac-Man aquí en su navegador de Google Chrome uno de los juegos ocultos que tenemos aquí uno de tantos juegos ocultos que tenemos para jugar en el navegador este famoso navegador o popular navegador como le quieran llamar yo la mera verdad es el de los que más utilizo para navegar aquí en la computadora uso para algunas cosas uso Internet Explorer para otras uso mochila mochila Firefox otro buen navegador pero la mera verdad últimamente si utilizo para navegar uso Google Chrome como que me ha acomodado mucho para navegar una excelente opción y ya me mataron aquí en este juego bueno seguimos jugando Google Pac-Man como les repito pues no son muy muy buenos para este tipo de juego ya me mataron chingado juego terminado game over bueno pues esta era la idea amigos amigos del canal Juega Pepito mostrarles en si que tenemos otra opción para jugar en nuestro navegador Google Chrome un rato de ocio un rato de ocio pues creo que no le hacen mal a nadie aquí un ocio jugando Google Pac-Man otro de los 10, 11 o 12 trucos que tiene este navegador bueno pues yo con esta me despido amigos espero que se suscriban al canal ya saben que suscribirse es totalmente gratis síganme en mis redes sociales Facebook Twitter Instagram como Juega Pepito Juega Pepito es una de las opciones más que tenemos aquí de canales de canales de YouTube no me mataron de YouTube uno de los canales secundarios de otros canales que tenemos como el llanero de paseito ojalá se suscriban nos ayudaran mucho para seguir haciendo tutoriales su like su suscripción es mucho muy importante para nosotros todavía no me comía la esferita y ya me mataron bueno aquí estamos con la tercera con la tercera y última vida jugando Google Pac-Man como les comentaba ojalá se suscriban al canal es muy importante para nosotros su suscripción sus likes sus comentarios cualquier comentario nos pueden poner aquí abajito en la descripción con esto me despido amigos si no sin antes decirle que pues muchas gracias por seguir nuestro canal y nos vemos hasta la próxima man ¡Suscríbete al canal!